Muy buenas tardes compañeros en estudio, buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que está conectada a través de Enlace Noticias. Nosotros nos encontramos aquí en el intercambiador Vial, cercanía del barrio Marsella, donde se ha registrado un atentado sicarial en horas de la mañana. Pues como Edson Yair Alvarado, de 42 años de edad, fue la persona identificada que murió en ese atentado sicarial. Dos impactos de arma de fuego fueron las que le impactaron a este hombre por parte de sujetos. Él se disponía a ingresar a su vivienda después de una jornada laboral. Escuchemos lo que nos dijo el coronel Luis Cubillos, es el coronel del departamento de policía del Matallena Medio. Un hecho lamentable, esta mañana nos reportan sobre las 6 y 45, este caso de homicidio. Una persona de 42 años que se disponía o se acababa de bajar de su vehículo de ruta, que lo transportaba desde el trabajo, de trabajar toda la noche. Y le comentan este lamentable hecho. Estamos en estos momentos realizando todas las actividades del plan cierre, plan candado, verificando nuestro circuito cerrado de televisión, las cámaras también de este sector para tratar de establecer y verificar quién pudo haber sido responsable de este lamentable hecho. Lo anunciado por la autoridad, esta persona no tenía antecedentes judiciales y se encuentran investigando este atentado sicarial registrado aquí en la Comuna 4 del Distrito de Parranca, Bermeja. Preliminarmente le observamos dos impactos, estamos estableciendo pues ahorita que le hagan y le terminen la inspección técnica cadáver, que nos digan exactamente cuántos impactos le propinaron a este ciudadano. Con esta víctima se reportan 19 asesinatos registrados en lo que va corrido el año 2023, cifra que preocupa y también las autoridades se encuentran investigando. Manifestarles pues a toda la comunidad en lo corrido del año llevamos, se nos han prestado 19 casos de homicidio, hubo una cifra, un aumento en comparación al año inmediatamente anterior. El año inmediatamente anterior a esta fecha llevábamos 10 casos de homicidio. Son casos que nos duele, pero igual estamos haciendo un trabajo muy coordinado con nuestra Fiscalía General de la Nación, con el Cuerpo Técnico de Investigación y principalmente aquí lo que yo llamo es a que por favor nos brinden información. El mes pasado recibimos 1.550 llamadas, 1.550 llamadas a veces llamadas de auxilio y otras llamadas relacionadas con el tema de suministro de información. Yo quiero invitar a toda la comunidad que nos está viendo en estos momentos que nos ayuden con la información. Es muy importante por mínima que sea, placas de una motocicleta, identificaciones, la tipología de la persona, qué arma de fuego posiblemente observaron porque aquí hasta ahora pasan muchos transeúntes y nos pueden suministrar este tipo de información. No hay absoluta reserva y sobre todo que nuestra alcaldía, nuestro distrito capital aquí está dispuesto para el pago de recompensas. El Departamento de Policía del Madrena Medio ha anunciado a toda la comunidad para que brinde información sobre los hechos ocurridos de últimas horas aquí en el barrio Marsella y puedan brindar toda aquella información a los números 123 de la Policía Nacional. Este es un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.